Hola mis gallitos, Bartolitos, prepárate porque hoy veremos 5 rayos McQueen captados en cámara y vistos en la vida real Cars, una aventura sobre ruedas, es una película animada de comedia deportiva ambientada en un mundo poblado completamente por autos parlantes y nos cuenta la historia de un auto novato de carreras que va camino a la carrera más importante de su vida, pero por su mala suerte se queda varado en un pequeño pueblo donde aprende un par de cosas sobre la amistad, la familia y las cosas de la vida por la que realmente vale la pena esperar, es ahí donde la verdadera aventura comienza junto a sus nuevos amigos número 1 un sujeto se despertó con un horrible dolor de cabeza y con la sensación de haber tenido una espeluznante pesadilla pues éste había salido de fiesta la noche anterior y había bebido tanto que no recordaba nada de lo que había pasado y ni siquiera recordaba cómo había llegado a su casa, al revisar su teléfono móvil para ver sus últimos registros su espeluznante pesadilla cobró vida pues lo que él creía que había soñado estaba captado en vídeo, la grabación es realmente perturbadora pues se puede ver a él como piloto manejando al rayo mcqueen número 2 el dueño de una granja en el país de alemania cuenta que mientras se encontraba trabajando en sus tierras un extraño auto se paró frente a él como si le estuviera pidiendo ayuda luego de unos segundos de observarlos bien no tenía ninguna duda de que estaba frente a sarge y su fiel amigo filmor de cars y detrás de ellos venían una gran fila de autos y todos eran los famosos y populares autos de cars entre ellos mate el rayo mcqueen y el sheriff número 3 en un pueblo alejado de suiza un turista que se encontraba vacacionando en ese carcacha de mate logró avistar un auto muy particular que él conocía muy bien ya que era un super fan de la película cars sacó su teléfono móvil y empezó a grabar el singular evento y para dicha de todos nosotros logró captar el preciso momento en que la carcacha de mate lleva arrastrando con su polea al mismísimo rayo mcqueen aunque la captación dura tan solo unos segundos el corto explotó las redes sociales pues las personas aseguraban que estos personajes de ficción existían en la vida real número 4 un sujeto que iba rumbo a su trabajo se quedó atrapado en el tráfico de su ciudad las horas y las horas pasaban estresado y preocupado por lo tarde que era decidió bajarse de su auto e ir a averiguar que estaba obstaculizando el pase vehicular pero al llegar al punto del estancamiento fue testigo de un sorprendente evento es por eso que ni corto ni perezoso sacó su teléfono móvil y empezó a grabar ya que todos los personajes de la película cars estaban pasando en una especie de desfile te imaginas encontrarte con esta increíble escena en la vida real número 5 en el país de rusia un joven se encontraba manejando cuando de pronto en uno de los saltos que le marcó el semáforo se dio cuenta que un vehículo muy particular estaba estacionado junto a él pues se trataba nada más y nada menos que del rayo mcqueen muy emocionado empezó a tocarle la bocina para saludar al conductor pero al parecer esta acción no le agradó mucho al chofer de la tremenda nave porque comenzó a sacarle chispas a las llantas del auto el joven entendió el mensaje y apenas las luces del alto cambiaron arrancó su auto pero mientras se marchaba vio a través de sus espejos es ahí que se dio cuenta que nadie venía manejando ese auto y que se trataba del personaje principal de la película cars el rayo mcqueen si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte además puedes ir viendo mis otros vídeos nos vemos no